Estamos aquí en San Francisco. Hablemos de algo local en temas virales, como del juicio por el fraude de Tesla que está en marcha en esta ciudad. Elon Musk continuó con su testimonio el lunes. Dijo que el Fondo Soberano de Riqueza de Arabia Saudita inequívocamente quería darle el dinero, pero que no hay ningún correo electrónico al respecto. Afirmó que la palabra del Fondo Soberano es muy confiable. Dijo eso en defensa de lo que tuiteó en 2018. El otro argumento que él utiliza para defenderse es que dice que sus tuits no influyen en el precio de las acciones de Tesla. A decir verdad, Elon se cuestionó cuán en serio la gente toma sus tuits. Sin embargo, desde que compró Twitter, él afirma que la red social es una fuente de noticias confiable. ¿Y qué hicimos nosotros? Bueno, hicimos lo que siempre hacemos en este programa. Le pedimos a nuestra audiencia que respondiera a la pregunta que él hizo sobre si se debe confiar o no en sus tuits. Él dijo que tuitee algo no significa que la gente lo creerá o que actuará en consecuencia. ¿Están de acuerdo? Negativo. El 57% dice que eso es una locura. Dicen que él publica tuits que las personas creen y actúan en base a eso. Lo criticaron en repetidas ocasiones por la forma en la que habló sobre ciertas compañías y criptomonedas. Dios sabrá las decisiones que toman las personas sobre sus activos en base a lo que él tuitea. ¿Por qué no hace una presentación reglamentaria en lugar de tuitear? Porque así lo prefiere.